En los canales de voz, nos bañaron en Instagram, no lo tenemos más Ha habido gente mala leche que nos ha reportado el perfil masivamente Así que apelamos y todo, pero nada, desapareció, ya no existen Así que hice otro, el nombre que tenía esta cuenta ya no se va a poder utilizar nunca más El nuevo Instagram, ya lo cargamos